Bien, Dani, es así, y está José Luis Gioja, que ha encabezado este homenaje y esta recordación a Néstor Kirchner, en una de las obras, José Luis, que a usted le tocó activar y acompañar junto a Néstor Kirchner, cuando él era presidente, poner de pie el centro cívico. Sí, buenas tardes. La verdad que tuve el tremendo privilegio y honor de ser gobernador de esta querida provincia de San Juan, cuando Néstor era presidente de la Nación. ¿Y qué encontré? Encontré un gladiador de la política, de la solución a los problemas del país, del decir sí siempre, del que se comprometía, el que te tiraba soluciones, el que vos le planteabas cosas y te escuchaba, el que era federalista en serio, porque bueno, esto lo pudimos terminar, la avenida de Circunvalación, el verde ese sabe cuánto vale, el teatro del Bicentenario, el estadio del Bicentenario, los dos diques. La verdad que Néstor era un tipo que hacía. Qué lástima que se fue, yo digo que se fue porque su corazón no aguantó tanta argentinidad, tanto, porque los argentinos le pedíamos, le pedíamos. Él no era presidente, pero siempre estaba y siempre ayudaba y creo que ha sido de nuestra generación el mejor y uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Argentina. Por eso el homenaje cuando hoy se cumplen 13 años de su paso a la inmortalidad. Bueno, justo cae este año el aniversario de su partida en un tiempo muy similar a aquel 2003, camino a un balotage que a él le tocó disputar, que al final no se realizó porque se baja Carlos Menem, pero digo, en situaciones muy parecidas con un peronismo nuevamente con la posibilidad de seguir gobernando. Yo creo que sí, y fíjese que él sacó el 23, 22 y pico por ciento de los votos. No quiso Menem ir a la segunda vuelta. Muchos decían no es legítimo, pero creo que su gestión lo legitimó y su pueblo lo acompañó después. Porque todas las elecciones que hubieron después, sin ninguna duda que le fue muy bien, que no fue muy bien, porque había un pueblo que acompañaba, porque había un conductor que las ponía siempre arriba de la mesa, que se jugaba, que ayudaba, que hacía lo que prometía. Él siempre dijo que sus convicciones no las iba a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno, que iba a entrar con ella, y entró con ella. Por eso lo queremos tanto, por eso creemos firmemente que junto al General Perón, junto a Evita, deben estar diciendo desde arriba, no aflojen. Lo que se ve en el 19 es muy parecido. Vamos todos con Massa presidente, con Rossi vicepresidente, porque las situaciones son similares. Es como que la historia se repite, ¿vio? Entonces en este repetirse de la historia, bueno, hoy le toca a Sergio Massa, y vemos que tiene un discurso y una actitud que es estar siempre al lado de nuestro pueblo. Y eso, la verdad que nos gusta mucho, y creemos en la democracia, y creemos que los argentinos mayoritariamente lo van a votar. Por su experiencia en la política, lo que está pasando esta semana en el otro lado, con Milay... Me da lástima, me da mucha lástima, me da mucha lástima, porque es politiquería, es todo cuento, todo... A ver, ¿qué es esto? Mire, en la vida hay que ser coherente, en la vida hay que ser coherente. Y en política, que es una actividad humana que a mí me realiza como persona la política, no la politiquería, hay que ser coherente, porque fíjese la trayectoria de una que fue candidata y no entró. Fue de la juventud peronista en la década del 70, después fue del Frepaso, después fue del espacio de Carrió a coalición cívica, no sé cómo se llama, después fue de la alianza con de la Rúa, y fue... Después creó una estructura y terminó con el PRO, apoyando ahora a Milay, al libertario, al que quiere entregar las Malvinas, al que quiere armar a las familias, al que quiere vender órganos, al que quiere cerrar el Banco Central, al que quiere dolarizar, al que quiere privatizar la salud y la educación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, esas no son banderas de nuestro pueblo. Nuestro pueblo quiere salud pública de excelencia, educación pública de excelencia, quiere seguridad, y sobre todo eso, nuestro candidato está trabajando, está mejorando el salario con los bonos que dio, con los IFE que dio, con el tema de sacar el IVA a la canasta familiar, los productos de la canasta familiar, con el no pago de impuestos a las ganancias de los trabajadores. A ver, son cosas concretas, ese es el camino que vamos a seguir, que es el que siguió Néstor, y que es el que nos va a llevar a construir esa patria grande, justa, libre y soberana que necesitamos. Muchas gracias. De nada, hermano. Aquí dije la misa. Sí, ahí. Una visita. Esta tarde noche a las 20, en la iglesia de la Villa San Damián, en frente de la Plaza de la Villa, la Villa está a unas cuadras más allá de donde está el complejo La Superiora, ahí el cura Roble, padre Roble, que es de esa parroquia, va a hacer una misa para homenajear y de alguna manera desagraviar al Papa Francisco, que un poco lo han tomado como para la chacota, ¿no? Un sector de la sociedad, creemos que es el argentino más importante que hoy tiene el mundo, a ese argentino vamos a desagraviarlo, vamos a homenajearlo y le vamos a pedir a Dios que lo ayude mucho, que le dé salud y le vamos a pedir también por sus intenciones, que son todas buenas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Dani, bueno, esto es lo que está ocurriendo.